¡Suscríbete al canal! Hay que rescatar la actitud que tuvieron los compañeros. Fue una mala suerte ese gol al último minuto, casi en el minuto 95. No fue lo más por errores nuestros, no más el tema de los goles, pero como te digo, hay que rescatar lo positivo que fue la actitud que se mostró durante... Hay que levantar el ánimo, ya se lo levantaron ustedes mismos, pero para salir adelante de donde están en la parte de la tabla. Sí, mira, ahora último no se nos ha dado los resultados, pero yo recato lo positivo que es la actitud que vas teniendo este equipo con las adversidades. Con las adversidades vamos a salir adelante y estoy convencido que lo vamos a lograr. ¿Hay que dar vuelta la imagen del club aquí del local frente a Centovalle? Sí, hay que dar vuelta, hay que mejorar la última participación que tuvimos acá, que nos fue buena. La imagen quedó un poco dañada, pero como te digo, tenemos un muy buen plantel, un muy buen equipo y el partido que pasó contra Meñeco se mostró una muy buena actitud y esperamos lograrlo. Bueno Ángelo, muchas gracias. Vale, muchas gracias.